se va a dormir y mi gato está aquí maullando no, a ver Daenerys está dormida Jamie, oh si quiere ser mejor amigo vamos a intentar Gendry tiene que ir a trabajar pronto trust me le voy a dar a dormir a ver con gendry lo que quiero hacer es conseguir el reward de fast learner y se me requiere quince creo es este quince me faltan diez mil dos dos ah creo que lo había puesto a trabajar ah muy bien rápido 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 ah 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 no tiene que ir a trabajar ah 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 no están yendo hacia trabajar ah ah Ok, ya se está yendo Ok, ya se está yendo Es un viejo, como un dragón ¿Es un hombre lobo? Ok, ya se está yendo ¿Por qué me dice eso? ¿Hay un glitch? ¿Hay un glitch al respecto de eso? A ver, vamos a investigar esto Sims 3 Fire Finder ¿Por qué me dice eso? Estoy viendo que sí, hay bastantes comentarios al respecto ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 No, parece ser que tengo que dejar que la emergencia se mantenga ahí un rato. Y después de eso, tal vez darle clic desde el camión. Por mientras, vamos a ponerle a Gendy y arreglar esto y esto. Me choca que tenga que hacer eso. Vamos a ver, ya regresó Aria. Y ya regresó Aria. No, fue un poco. No, no, no. Si. No, no, no. ¿Qué estuviste haciendo Daenerys? Necesita amigos No, no, no. ¿No hay nadie en la casa? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie en la casa? ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Suelta mi dragón! Uy, esto no está bien ¡Suéltame! ¡No! ¡Jib! ¿Por qué me lo pongo en el piso? ¡Sés! ¡Uans! de verdad vaya ¡Suscríbete! 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 pico suficiente? pico suficiente creo que tiene mucha hambre ok come Gendry come pico suficiente ah paulos picoمة ah se ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Trabaja duro, Jamie! ¡Puedes lograrlo! ¡Puedes subir de nivel ahora! ¿Quién? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!